y yo que onda plebe bienvenidos a un nuevo episodio del 823 este es su servidor MJT501 bienvenidos episode 16 estamos de regreso aquí en BY Productions la última vez que nos vieron pues estábamos en Chi Town saludos al carnal Beats ahí gracias por la gorra carnal se aprecia como les dijimos teníamos unas sorpresitas para ustedes también si se dan cuenta yo ya tenemos merch todo aquel que nos quiera apoyar que este podcast desde que empezamos se agradece de corazón los que están interesados y quisieran conseguir camisas pues ahí nos pueden hacer message todos los links de nosotros social media sea facebook, instagram ahí lo vamos a dejar en el description para que ustedes nos puedan decirnos si están interesados apoyando aquí la causa del podcast se les agradece de corazón aprecio muchísimo hemos llegado desde antes hasta aquí ha sido un largo camino de bumps y unos struggles y todo pero aquí seguimos no seguimos dándole duro viene muchas cosas mejores se les aprecia de nuevo de corazón hicimos un pequeño upgrade esta vez pues ya podemos tener un poquito más de invitados no otra cosa como siempre un shout out a nuestro sponsor eyecare solutions ya saben cuando necesiten un chequeo de ojos pueden mandarles mensaje para eye consultation para conseguir sus glasses de una vez muy buen servicio affordable prices ahí también dejamos toda su información en el description les pueden mandar mensaje y ya se la saben banda ahí estamos entonces pues let's jump right into it ¿no? el día de hoy lo chistoso que tuvimos a Beats en el last episode vamos a seguir en esa trayectoria hoy con nosotros colegas del carnal que formaron un grupo aquí todos lo conocen en el Benke buenas rolas chingonas todos los videos hoy con nosotros nos acompaña Spitter Rhyme el Pig integrantes de The Lab bienvenidos carnales pasen adelante ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿todo bien? tranquilo, tranquilo yo, yo tardes, tardes ahí estamos ahí solo chequen que los mics estén prendidos porque nuevo equipo aquí ustedes van a inaugurar el equipo está prendido está prendido yo, yo así como siempre han aprendido sí, sí cabal make check make check tú sabes órale carnales ¿y cómo, cómo están? ¿cómo les va? ¿cómo les va? aquí tranquilo ¿todo bien? ¿y tú? pues aquí también en el jale dándole el movimiento hay que darle no carnal y cosa que no te dije cuando estuviste aquí ayudando con la Juani que me iba a ir a ver a Beats ah sorpresa sí, es como un surprise episode que quería darle la plebe allá ok se dio la oportunidad gracias a Dios y estuvimos allá al carnal Buena Onda no, sí, sí dato curioso como les dije en el último episodio era primera vez conociendo a Beats nunca lo había conocido en persona en persona, ¿no? no, nunca había hablado con él ni nada sí, so muy buena onda el cuate Humble Down to Earth sí, a huevo buenísima onda shout out para él el mejor producer del beque Simón, Simón y sí ahí estuvimos conectando un buen rato incluso después del podcast estuvimos platicando una buena hora ahí charlando ok y saludos al carnal no, buena onda sí, a huevo pero a lo que venimos ¿no? a lo que venimos hoy vamos a hablar de la él me contó unas cositas ahí entonces a ver su parte de ustedes si vamos a empezar si a veces nos acordamos de hace si como 10 años ¿qué? 10 11 o 12 años no, man como 15 o más ya tiene 15 años que estamos ahí entonces para empezar no sé si nos pueden platicar tal vez Pique empezás tú y nos decís cómo empezaste en la música la verdad yo yo empecé juntos con con Speed ahí con con Abdi con Beats pero comencé a ir allá con Rava en los tiempos cuando él estaba ahí con 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 Wimpas con Meme y todo el tiempo tú sabes Rava ahí haciendo Beats cada vez que llegabas a la casa ahí él tiene su Beat está haciendo freestyle todos que llegaban ahí tiene decía tírate un verse y que y vamos a practicar esta canción si ya teníamos una canción grabada y todo y yo miraba todo eso a ver si algún día me animo a tirar las líricas y ese y después ahí estuve viendo todo el movimiento que tenía Rava ahí hasta tenía llegaban gente del sur del Cayo de 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 los estados vinieron a grabar ahí también cuates y y siempre se ponía alegre ahí cada vez como te digo llegaban freestyle todos tirados y este y el otro y y así me fui metiendo a la música pero en esos tiempos de de Rava tú estabas algo chamaco no si todavía estaba como no te atreviste nunca tiraste con Rava no yo solo llegaba bebés ah con la Mux si y después allá con el tiempo así iba con beats y ese pero no no todavía no llegaba todavía ya los que estaba haciendo beats y eso todavía pero cuando comenzaron ahí ya no me acuerdo qué año fue fue que comencé ahora fue que de una vez te animaste y tiraste y ya comencé y estos ya tenían unos unos tracks que no habían salido ahora es cuando te echabas con Armando y ellos y después le dijeron a beats que hay que grabarlo en serio era pura chingadera entonces sí esos ahí que sí sí él llegó él llegó después de que nosotros habíamos empezado ahora le voy a decir ah ok bueno y así como tú porque siempre me gusta le pregunto a toda la play especialmente los que estuvieron para los cool que pudieron hacer witness es la grandeza de Raba verdad porque no todos tuvieron ese privilegio como yo yo siempre fui un outsider yo me recuerdo mi tía fue que me llevó el CD de underground shit y ahí fue que yo conocí de Raba y de toda la plebe de abajo nunca tuve el placer de conocerlo de conocerlo ni nada por eso no sé si alguna historia que puedas compartir con nosotros ahí tengo una no muy muy me recuerdo era creo que la Mux Wimpas y ellos todavía iban a Third Form y tenían como un show right y Raba iba iba allá a rapear y me le pegué atrás a Raba y están allá estaba donde es el no sé si todavía es el woodwork de verdad está el woodwork ahí sí Mopan y está la plebe de todos ahí llegó Raba comenzó a rapear y él es te tiró un buen shot a veces él canta y eso y una de ellas comenzó dice el hombre de une y va y tira su patada así y así que toda la flecha comienza a tirar sus a mover su cabeza y todo se pone hype tenía ese control de la plebe de y todo y todo ese control ya tenía un show performer guay te digo estaba bueno ese show nitido si me recuerdo que Philberg también compartió que Mopan se ponía hype por los eventos y que hacían allá no órale carnal buena onda y y tú Speed guay yo dato curioso nunca yo en mi vida estoy como tú que nunca tuve esa conexión con Raba porque yo nunca bueno uno así empieza nunca dice pues voy a ser rapero pero un día estaba yo en mi casa y en frente en frente de mi casa vivía Chinoman ¿verdad? Chinoman el Vigo va Chinoman a huevo él nos crecimos juntos ¿no? él era él vivía en frente de mi casa y pues él empezó en su jale de la música y un día llegó a mi casa y me dice guay vamos me dice ¿a dónde le digo yo? te voy a llamar a la casa de un cuate me dice a donde grabo yo me dice y me llevó y y era ahí con Raba ¿no? pero lamentablemente ya estaba en 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 sus últimos días ¿no? ya estaba en Ben Ridden ah y dio la y resulta que éramos teníamos roots de la misma familia así que way down the line éramos primos lejanos cuando cuando nos pusimos a hablar ¿no? ¿so platicaste con él? sí sí estuvimos ahí hablando me introdujo con su mamá y dijo este es su hijo de tal y tal y fue que pues nos dimos cuenta que pues resultó que éramos familiares y una vez yo fui ahí no sé no me acuerdo cómo cómo acabé yo en ese en un session que tenían y estaba abierta la ventana yo estaba sentado así en la ventana y me dice bájate bájate me dice cerra la ventana me dice y cerró levanté no cerré la ventana y está Wimpas está Madame Crew está no sé qué otros cuates y bam cerraron todo y puso un beat y cabal como dice él todos empezaron a tirar ahora yo ahí estoy viendo nomás ves yo me quedé ahí ¿qué es este qué está pasando aquí? sorprendido sí 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 y pues ahí creo que se me sembró la semillita de todo ese ¿no? ajá and then years forward cuando teníamos 15 años me acuerdo que ya íbamos a la escuela con beats íbamos éramos plebe ¿no? y su mamá hizo pues un gathering y él ya tenía su 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 computer y había conseguido un como un DJ ahí mixer ajá hacer beats ajá y y ahora pues se hizo tarde ves acabó la fiesta y ahora dice su mamá pues no se pueden ir porque ya es tarde si les pasa algo en la calle es responsabilidad de ella la cosa es que nos quedamos ahí al otro día prendió el computer y dijo güey tengo todo este equipment aquí pero no tengo mic y acababa de conseguir un computer en mi casa conseguí esos mic de plástico que que trae y lo conectamos güey y ahí jugando jugando de chiste de chiste salió un track y güey así empezamos 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 puro como un como un hobby ¿no? nunca había algo que que dijimos güey pues lo vamos a agarrar en serio y vamos a querer hacer algo pero con el tiempo track after track after track after track pues sabes se fue regalando la plebe empezó a escuchar y decían güey está bueno lo que hacen y entonces ¿quiénes fueron los los core core así como tú dices members que lo empezaron desde el principio porque parece a lo que yo entiendo pues está beats está AG ajá también estás tú y ¿quién más estuvo ahí? los que empezamos de los que de los que seguimos hasta donde llegamos fuimos UA Beats fuimos los original y habían otros cuates que cuando empezamos grababan y pues dejaron pero seguimos seguimos de ahí llegó AG AG se animó de ahí llegó Pig empezó a tirar y con los con el tiempo surgió Calibre y se unió al Movement y pues ese se volvió el grupo ¿no? ahora una preguntita no sé si ustedes se acuerdan y lamentablemente no tengo el laptop cockeado y todo para hacerlo play pero hay una rola esta es Real Old School yo te conocí me enamoré de ti esa no salió esa no salió ¿no salió? no esa solo la dejamos ahí era una canción ¿quién tiró ahí en ese truck? yo no me acuerdo tiramos Speed yo creo que Mikey y no sé si Julio y Abdi y Beats 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 empezó rápida así me comentó después se tiró se ha tirado el production y después consiguió su tagback comenzó a hacer los coros se volvió a meter sí así me comentó porque yo le pregunté esa misma canción y le pregunté un release track que nadie hizo Simón yo creo que cuando estábamos enamorados yo creo que todo artista Ben Keny en un punto en su vida ha hecho una canción de amor sí sí no hay nadie que no sí no salió no salió esa yo porque así como igual yo venía bastante plebe a grabar me traían música de lab me traían música de bambu studio música que nunca salió como tú dijiste sí sí ese track siempre lo había escuchado y pensé cabal que ahí rapeaba beats porque él mismo me dijo sí yo empecé a rapear pero mejor se lo dejé hasta en creole echaba su creole rap que sí el primer track que hicimos ahí rapeó también sí sí él empezó rapeando todos esos tracks quedaron ahí estachados yo creo que yo creo que las tiene todavía ahí sin chingar sin chingar yo creo que hay más on release tracks de los que hicimos release sí porque incluso yo tengo el untold se llamó el primer sí sí untold y hay unas canciones donde hicieron cut verses me di cuenta porque hay porque beatsy compartió porque hasta incluso mire que lo estaban vendiendo en venus mire que me está en venus ya está está ese fue el primero sí el primero y me lo mandó lo conseguí noté que había una canción donde había verso no sé si era eg o no sé quién más que no estaba en el mixtape version de nuevo un montón de tracks otra cosa que me comentó beats también cuando nomás empezaron no se llamaba The Lab entonces a ver si congenia era porque su casa de él era de dos pisos y de ahí era como de dos pisos y de ahí también había steps y había como un basement area y ahí tenía él todo y pues le dijimos ahí en el basement ahí es donde grabamos y se llamaba The Basement pero de ahí ya había un show con Big Tig en BET y creo que pues tú sabes para no para que no digan estamos copiando o algo así dijimos pues le tenemos que cambiar el nombre creo que en ese tiempo él conseguía The Source Magazines y tú sabes puro ese de hip hop y flipping through los pages salió algo que había como un article que bueno los producers se meten como en un lab y hacen sus mix y boom salen los tracks pues lo mismo hacemos nosotros y le quedó en el lab no cabal y así me dijo así me dijo él que fue IG no IG creo que fue la cosa que en un magazín vino ellos dos de un magazín flipping true magazines ahí ellos hicieron como con el nombre no no así compartió el otro carnal buena onda y dígame así como por ejemplo tú que estabas bastante ahí con Raba y todo que otros fueron tus influencias para de una vez tirarte al rap cuando estaba ahí Raba mi hermano la Mux y Wimpas y Meme tiraba buenos versus cuando llegaba ahí él tenía un tipo así el flow podía ir con diferentes te podía te podía tirar un danzado un rap y tiraba de ese versatile si órale órale como Quinto Sol Quinto Sol de ahí comenzamos a escuchar Quinto Sol nos quedábamos ya tarde en la noche beats yo buscando tracks escuchando me me topé un website miro como habíamos escuchado DJ Paypal García y escuchamos de hecho en Aslan tres o cuatro creo tenían buenos beats y después mire los artistas como Juan Zárate y todo eso y después comencé a buscar y ahí había cincuenta noches que nos quedábamos ya tarde de la noche yo buscando tracks él en su mundo haciendo por vez photoshop o haciendo un beat y ahí y a las tres de la mañana cuatro de la mañana nosotros estamos ahí y después comenzamos a escuchar los beats de Quinto Sol y le digo a beats oye escucha este será que te voy a estirar unos así le digo y comenzaron a salir los beats los beats ya tipo así como de Quinto Sol la razón por la cual te pregunto porque beats también me creo no sé si recuerdo correcto tú también fuiste la razón por la cual hubieron unos conectes donde él hizo produce para otros ¿no? o por MySpace no sé con Japán desde Japán no fue él y teníamos que rap 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 con con Winpass JD 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 Barrio Dreams sí oh Barrio Dreams ajá sí se ve puro social media creo que cuando estaba ese tipo de MySpace sí sí cuando estaba heavy MySpace que podías hacer creo que ni había pegado Facebook no no todavía solo el tiempo estaba MySpace MySpace sí me recuerdo esos tiempos y ahí fue que tiraban todas las rolas y toda la onda sí ahí lo veía otra playa como dice él con la de Japán tampoco salió aquí no aquí no salió ese fue como un exclusive o parte que había una tienda en Japán que igual por social social media escuchó de nosotros y pidió en copies del álbum para que más de emoción venda era como un hip hop mexican style y en esa rola solo Wimpas tiró en esa rola fuimos yo él yo tú Wimpas creo el de nosotros solo es tú y yo creo yo sí solo yo y tú y el no sé ni me acuerdo no Beats hizo el chorus con el talkbacks y yo tiró un worse pues Wimpas tiene otro con el cuate con JD ok 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 no y ahí estuvieron todos los conectes todo sí 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 porque sí pegaron heavy carnales hubo un rato que de la donde quiere de esquina esquina incluso tuvieron unos buenos conciertos uno en Bankerrock para los que se acuerdan de Bankerrock que dos hicimos varios shows de nosotros hicimos como dos o tres Bankerrock y en Los Ángeles hicimos en Los Ángeles fue otro pero en Bankerrock creo que fueron como tú dijiste dos sí hicimos hicimos uno que hicimos open para un Jamaican artist hicimos el opening y de ahí hicimos otro solo todavía hay videos en YouTube sí yo creo que todavía hay sí después hicimos el de Los Ángeles ajá hicimos uno en el Cayo ajá ok en el Cayo abrimos para no me acuerdo el artist DJ Flex this is nigga baby cuando vino al Cayo ese concierto me recuerdo me recuerdo también Philbert parece que sí 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 un grupo con otros ese tiempo ya era así de la de la de la de la de la con otros ¿cómo estuvo esa experiencia? yo creo que fue el porque Flex sí es un artista internacional sí ese fue nuestro primer concierto yo creo que sí pero así con un artista stage y todo no sé si estoy mal pero yo me recuerdo que lo hice me recuerdo que no pudo traer su full equipment porque parece que tuvo problemas en la frontera no me acuerdo no me acuerdo yo pero pero si tenía su stage había todo no había todo la gente todo lo único malo de esa noche fue que la plebe está aquí en el stage como te da sed tienes que ir caminar hasta afuera como los ches para allá comprar tu chela en vez que lo tuvieran cerca la gente se va y no se ve todo te tenían que ir y se iba la plebe por ratos ves que no no está todo el crowd ahí pero si había crowd no si yo me recuerdo habían videos también de ese sí ese evento fuimos a un show a belice no creo que el first concert que hicimos fue para el de leal j un concierto de leal j de leal j ajá cuando el stage está en medio en medio del campo oh sí 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 ajá ¿de dónde fue eso? en el callo en el callo ajá ok ok fue un memorial para ajá como un memorial de leal j y nos invitaron y y fuimos ¿no? ok ok pues de todos ¿cuál es el que resalta más para ustedes? o para cada uno de ustedes ¿cuál concierto resalta más? güey para mí más creo que el que yo me acuerdo y sentí cuando estábamos en lo potente dijo aquel fue creo que el de los ángeles ese show para mí estuvo bueno porque invitamos a su abuelito de Nats y él tocó la mamá de beats de beats de beats y tocó la marimba live ahí parte del show y bueno para mí ¿no? el que los dos que puede ser de los ángeles ok y el de el de Benkerack creo que en los ángeles estaba beats todavía no creo sí todavía estaba beats en todos estuvo menos no en todos me gustó porque era como el segundo creo que teníamos y había crowd sí y ahora para estaba lleno eso para el de flex no ahí sí no fue beats que no 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 mi memoria porque como dijeron era más de la y por la sangre él más estuvo como con el producer asegurando pues este Chuck van a tocar first este van a tocar second ok ok más organizando el performance no no subía al stage ese todavía creo que no tenía su no todavía no había tirón ahí creo que no había salido no había no había salido ehm el desde el 823 cerrado así que no no todavía no no había salido y hablando de es algo del 823 como como y porque la portada de ese mixtape es como se llama el Baco Baco la portada del mix si como 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 fue eso la mera verdad teníamos estábamos haciendo un photoshoot para hacer un photoshoot y cabrón ¿quién es Ramón? Ramón Quiroz ajá Ramón Quiroz nos hizo hacer el photoshoot y estábamos ahí fuimos allá por por en Charlie Poo ok los tomaron las fotos ahí pues los tomaron las fotos ahí incluso en frente de mi casa ¿verdad? está todavía está la casa vieja tal los 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 tomamos diferentes ángulos y fotos y cuando estábamos tomando ese está pasando Baco Baco ¿verdad? y le decimos creo que no es si webbeats o la música que se meta ahí que es como si lo está mirando ¿verdad? porque él es él es un personaje grande que que llegaba siempre se la pasaba ahí enfrente de mi casa ahí en la esquina llegaba a la casa ahí a visitar a mi abuelito y todo eso siempre ya pero the whole concept de después lo vimos como que alright he's the older generation and we're the newer generation so it's like el old generation viendo al a la nueva generación ahora si ves la la foto está con un ángulo de él lo está viendo así que ese fue el concept después cuando decidimos usar esa foto para el cover ¿no? del álbum ¿vieron muchas? nosotros no hacemos solo cosas a los pendejos hay un hay un significado siempre siempre hay un significado a ver ¿y qué fue de Baco? hubo un tiempo que yo no supe nada de él pues como lo último que medio escuché que me contaron que lo llevaron al nursing home pero yo creo que no sé creo que el mismo alcohol ¿no? porque él enfermó estaba en Belice con su familia ok como cuando ya llegaste a una edad y tu cuerpo ya estaba algo algo débil y lo tuvieron que llevar su familia para Belice para cuidado ok ok pero ya ya no está con nosotros no ya años que falleció no pues rest in peace R.I.P. Baco para todos los benqueños que no conocen Baco era un gran personaje men que viejo cada vez que querían dedicarle un poema a su novia es que era era un genio era smart estudió en Guatemala estudió sí así me dio mi abuelito Simón era maestro algo así yo oye escuché también así que no le hagan casa a las drogas pero Baco rest in peace ahí está inmortalizado en la cortada del mixtape y ese creo que fue el último que salió como de la del 823 lamentablemente sí yo creo que honestamente yo pienso en mi opinión yo siento que nos faltaba todavía un poquito más para llegar para decir estuvimos nuestro prime prime siento yo llegaron al peak pero no al prime a huevo y desafortunadamente pues beats se hizo relocate a los estados se fue todo el equipment y ahí hasta ahí quedó ya no buscamos más donde y pues a mí uno se acostumbra hasta en su en su zona en su comfort zone a lo mejor agarrar por ahí ya no buscar un nuevo lugar ya no lo mismo porque ahí te sentías en casa vas y ves que hasta ahí quedábamos dormidos en el sofá al otro día levantábamos y en otros lugares no iban a hacer lo mismo así que ahí estás siendo chill out no es como vas ahí a otro estudio y a veces tenés tenés tiempo estás a su timing y no puedes hacer como dice él no puedes ir a relax chill como querés así que pues y bajando que vas y ya ellos tienen otras cosas para hacer cierto es cierto ya estás en el timing de otra persona ahora cuando ibas ahí con beats ahí es ahora y de toda su trayectoria cuál es su rola que más chingona que les que les guste a ustedes personal tu favorito como dicen yo tengo yo tengo yo tengo una con con calibre pues son on release no pues ok no salieron en álbum o le hicimos vídeo ni nada pero tengo unas dos con calibre que hicimos que si son de mis favoritas cómo se titula una se llama todos preguntan a esa la tengo todos preguntan esa me gusta y el otro tinta y papel esa creo que la escuché pero no sé si la tengo sí sí yo creo que ese fue el último batch de que grabó beats que sí que quedó porque eso fue después de desde el 823 sí sí seguimos grabando había ideas de sacar como un mixtape no había otras incluso cuando hicimos 823 pero que no que no hicieron el álbum y yo la mía es lo que suena es igual de speed y calibre ok siempre me ha gustado yo la escucho la boomer sí sí es que es que se tira ahí speed y calibre está bueno a youtube tengo que abrir mi chaco para subir esos chaco un release eso les iba a preguntar porque la mayoría desde el 823 es original porque nunca nunca lo subieron a plataformas como apple music spotify deberían son clásicos ahorita ya creo que sí tenemos que hablar con beats a ver si se puede hacer algo ahí los royalties y todo yo entiendo toda esa onda pero hasta incluso sube el channel creo que el on toll también porque ese tiene bastante original sí todo lo que hicimos nosotros desde la mayoría fue de beats original not sí él sacó todos los beats original los verses recording producing beats todo sí porque ahora hay otras que entiendo como ven que love es un puede haber un copyright sí 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 pero hubieron bastantes que fueron sí original el remix él hizo el remix el remake él hizo el remake sí sí pero los melodías y los no chiquitos sí sí pero deberían es algo que como les digo sería bueno sí un soundcloud ahí subito lo que no está ahí ¿no? ganar un poco de royalties sí a ver si pegan otra vez de repente pegan pegan no son buenos soldis bastante buenos soldis hay veces que pasa un taxi en la madrugada y escuchan boomeando las de raba boomeando de lado yo creo que el vídeo de adicto que hicimos ya tiene como 11 años creo 12 años y hay plebe que todavía lo sigue escuchando de aquel vídeo que sí y hablando de eso y hablando de ese vídeo ese vídeo fue una invitación para que todos llegaran me recuerdo dijeron muchachos lleguen ahí al sí la plebe que quieran pusimos los post ahora sí me recuerdo ese tiempo no creo que social media no hacía richa a todos no todos tenían facebook invitación y también de boca sí de boca llegó un crowd pero sí llegó plebe sí llegó plebita y sí sale la plebe ahí nuevos raperos también ven ahí que siguieron la antorcha acabado ahora será que va a haber más en el futuro no sé algo de de lab o ahí pues la mera verdad no está pues yo personalmente no está en ese timing no no ya te dedicas a tu carrera profesional y estás en otro la vida cambia la vida cambia crecemos y pues ni modos te da otros planes pero ese día que hubo el concierto de de simple y nos invitaron a hacer el performance estábamos sentados no él porque fuimos de los que y estamos viendo a toda la plebe nueva que ha salido y los que están haciendo perform y los que están en su movimiento digo para toda esa plebe dijimos guay hay plebe que que se echa buen rap que tiene buen flow que está al día y pues después de que subimos como que nos entró ese esa nostalgia te das cuenta que guay ya si hace falta y pues a ver tenemos pues yo tengo planes de tal vez no grabar unos dos tres tracks ahí solo para porque beats veo que sube reels de unas si su page donde hace beats y todo siempre ahí no si él siempre nos dice igual graben y mándenos los mándenme los los y él lo puede hacer produce y siguen los tracks de repente un surprise mixtape pero que onda con AG pues igual él está igual que nosotros que fatherhood le llegó fatherhood se casó se juntó el trabajo sabes ahí en los estados la vida creo que es diferente y pues no más rápida y él está él está solito en Los Ángeles Calibre y beats están en Chicago así que él está solo hasta en el otro lado así que pero ahí está siempre estamos en comunicación Big Up PG Big Up para toda la play Big Up Big Up igual a él nunca nunca tuve el placer de conocerlo pero a quién vino a aprender español o solo inglés no ese fue uno de los motivos por qué lo mandaron para aquí él nos contó que sus papás lo mandaron aquí porque querían que aprenda el español y se vino el que más hacía rap en inglés sí él pura inglés sí porque como la mayoría de tracks sí sí ahora le spita ahí con su spanglish sí a veces le tiramos es que le de un tiempo fue try to reach as much audience no siempre ve que no escucha el el español así que pues le tiene que meter inglés para que ok les capta el oído ¿no? nueva audiencia sí a huevo así que siempre siempre sale gente que le gusta no es cierto aunque no entienden hay veces que no entienden lo que decís pero el el flow y el flow los llama atención tenemos teníamos al cuate al homie chingere big up chingere él agarra los él grababa los los chucks que eran unreleased y él hacía su own mixtape y se lo llevaba a él tenía su tienda allá en belice y él vendía los cds y dice que llegaba la plebe y le decía guay los benkeboys los benkeboys así nos conocían allá en belice los benkeboys y gracias a él a chingere fuimos a un show a belice hicimos un show en belice los que los invitaron ajá un night show un late night show hicimos los entrevistaron hicimos perform hicimos a a benopan también a benopan ahí donde era creo que no print belice donde era print belice había un show igual sí ok ok hicimos burn cuando burn el artista beliceño hizo un sub dvd nos invitó igual a que seamos parte del dvd de la música de belice pero chingere nunca fue parte del abdo él más fue no él fue como nuestro como el 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 hay que ponerlo hay que ponerlo ahí como nuestro marketing como management pero todavía tiró sus rolas sí en su tiempo le metía el chileo emo punk emo punk sí lo recomiendo lo recomiendo buena rola pero pero él siempre fue un me recordaba mucho a leo de k me recuerda mucho a esos raperos a huevos funny characters sí sí él siempre fue así incluso hizo unos burlándose así el reggaetón también ¿no? así sus remixes de los los tiramos parodies creo que nos tiramos dos tracks con él ¿verdad? sí creo que nos salió de las tortillas las tortillas y uno que se llama las gorditas en el club era de era de We Sing Ahead con con sí tengo que conseguir esos tracks eran buenos lástima que no sé yo tenía buenas ideas de parodies de reír y toda la onda un algo diferente otra persona que pues creo que no fue parte del app pero estuvo grabando ahí bastante fue Tony Platinum sí Big Up Rest in Peace Tony Platinum fue algo que se me olvidó preguntarle a Beats pero una persona muy talentosa sí ese cuate era muy talentoso y lamentablemente falleció ¿no? sí por una trágica estaba filmando un video entiendo sí estaba haciendo un music video él era parte del production creo y hubo un drive-by y una mala perdida lo hizo hit y pues lamentablemente falleció Speed creo que grabó sí nosotros grabamos varios varios tracks grabamos y él ¿no? y pues lamentablemente no no se pudo seguir yo conocía a alguien sí porque todos éramos plebe abajo allá la plebe era ¿no? todos se conocían y todos hacían gen y familia y primos no families y el primo de Wimpas ajá y así empezó a llegar ahí y yo sin saber un día un día grabamos íbamos a grabar un track y como la semana que llegué de vuelta el weekend al lab me dio Beats Boy y grabó Tony Platt me mostró el track y ya pues ya graba pues vamos a darle pero él también por inglés sí era más más inglés él que le tiraba porque él se creció en los estados ¿no? ok ok igual y después de chiquito se vino aquí y así está iba y venía iba y venía así que sabía el inglés bastante bien así que le metía y tenía buenos tracks y no sí tenía buen flow tenía buen buen todo ¿no? no es cierto y Vigo para el carnal rest in peace rest in peace bueno entonces como dijeron tal vez tal vez en el futuro una sí 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 estamos ahí a ver si trabajando en algo ahí a ver si se logra sacar algo para empezar a ver si unos features unos collabs unos collabs ahí que estamos planeando estaría nítido estaría bien así que ve cómo cómo sale toda esa onda ¿no? ahora para el pig el rap no ha sido lo único en tu vida que ha tenido una gran parte en tu vida sino el el básquet también ¿no? sí aquí la Juani está compartiendo ¿tú fuiste parte de la plebe o la plebe de juniors? la plebe de juniors la plebe de juniors no me gusta jugar con la plebe porque nunca me ha gustado jugar con Mosho siempre quería jugar contra Edred era la rivalidad mi hermano y siempre le querías demostrar cuando comenzamos después con el tiempo fuimos a a jugar que nos invitaron a Flores a ese pues puse a jugar con la plebe y ese pero cuando había tournaments aquí no contra sí siempre ah nítido nítido carnal ustedes tenían ese rivalry de quién quién va a ser el mejor ¿no? ¿qué jugaban los dos point guard? él jugaba shooting guard o igual point guard ok sí igual sí solo cubrían se cubrían y toda la onda y y qué onda con eso aquí eran como dijiste torneos que hacían cada cuánto ese no cuando eran los tiempos cuando Marconi Sosa estaba de alcalde ok y ese él hacía organizar campeonatos que era seguido los campeonatos ahorita no ves que no hay nada de básquet pero siempre había siempre ha estado ahí hay veces que como venían equipos del Cayo equipos hasta de Bogopana venían al campeonato aquí ok sí pero ahorita después como si se calmó Chalipú hizo unos y ahí quedó ya no se lo supo más de está muriendo el movimiento pero pero explícame algo porque yo entiendo así como como el fútbol por ejemplo está el el semi pro y toda la onda yo creo que Belice también tiene un semi pro league un semi pro league no tiene tanto que salió ese no como dos tres seasons tendrá cuatro años cuatro años y cuántos equipos hay ocho creo ocho uno de cada distrito dos de cada distrito creo que hay dos en Belice dos en Belice en San Pedro ok en el Cayo ¿el Cayo quién es? son los Ballers son los Cayo Ballers Cayo Ballers Western Ballers Western Ballers ok ok Western Ballers y por qué será que el Benke no tiene un equipo ahí porque como yo me recuerdo allá en en Deacon Deacon me recuerdo noches que estaba se llenaba así en ese tiempo de cuando estaba la plebe y estos cuates subiendo yo creo que se podía sacar un semi pro team en ese tiempo no había pero no había ok ok y cuando empezó a salir toda esa plebe ya ya no está el calibre que se necesita y la plebe nueva no se está haciendo push el movement porque ya no hay como camps ya no hay torneos ya no hay para sacar nuevos jugadores no así como y ese nombre la plebe tiene un nombre pesado porque hasta la Juani compartió que era el team to beat orgulloso esa plebe era una buena esa era buena la plebe era unbeatable casi hasta contra Cayo y todo si ese era el team que tenías que ganar si querías ganar campeón el campeón aquí eran como los verdes en cierta manera ponerle algo así así que ojalá tal vez ahí nos oigan hagan si la plebe que se anima salgan porque porque siento que aparte en el ven que siempre el fútbol es big pero así como el fútbol es big siento que el básquet también es grande pero como se dejó ya no sé ok se siguió ese fue no si así que gracias por compartir me intriga un poco porque también yo yo hubo tiempos que yo pasaba por el básquet eso lo veía y miraba los games y monk pero hubo unos tiempos que si me sentaba y o veía los games veía los games y todo se ponía bueno más fan que de básquet que de fútbol pero ya no juega nadie en de la plebe ya anda casi no llegan casi la verdad ahorita ya no tiene como años que no juegas básquet incluso tú porque antes eras pilas en el colegio y todo es como dice sweet la vida a veces ya uno ya crece ya te necesitas busca otras cosas si y a veces el cuerpo ya no da se te va el tobillo se te va las rodillas la espalda y tú jugaste más que no si yo jugué un tiempo igual con ellos a veces sacábamos equipitos ahí para torneitos pero yo más fútbol yo jugué más de de fútbol ¿no? ¿sí? ¿en el campo? sí, sí, sí las águilas las águilas eagles eagles FC eso era que como torneos igual o sí, los torneos Copa Calle West Copa Navidenia Copa Navidenia así y ahí andábamos y en la escuela ¿no? igual no, qué bueno carnal, qué bueno y hablando así del Benke y toda la onda ¿qué es lo que más te llega del Benke? a mí, a mí voy a mí lo que me gusta del Benke es que el Benke es tranquilo no todos lo dicen Benke es tranquilo no te tienes que preocupar de que vas a caminar a las 3, 4 de la mañana y te van a querer asaltar o oís que los andan abusando las muchachas o cosas y no lo ven que es tranquilo relax tanta violencia no hay nada de pistolas y violencia lo lo mismo es un pueblo bien tranquilo y sus cosas que ya tiene como el centenario puede ser si se preserva la cultura también la cultura y todo si se preserva la cultura puede ver sus como se puede decir como los como los seven wonders of the world los otros tenemos aquí los los wonders del Benke como te digo los personajes grandes también si a huevo y así como tú carnal que porque te has ido por unos tiempes a los Estados Unidos ¿no? si no es algo que digas ah me quedo allá o nada como mi Benke la verdad no no me llama la atención me gusta y paseo y vengo y me regreso porque es el Benke es el Benke y aquí está la plebe y todo eso ya pero si me gusta ya visitar y donde yo voy casi es igual Benke tranquilo y todo es como un county un town separado no es la vida tan rápida ya ya si ahora yo voy es igual tiene como su boulevard ahí es donde está todo el trafical y todo mientras adentro está calmado como los outskirts de las ciudades ¿no? ahora déjeme preguntarle si pudieran cambiar algo del Benke ¿qué cambiarían? empezando contigo ¿qué cambiarías del Benke si pudieras? o mejorar no sé mejorar yo creo que la pues que es pues la cultura que sigan los como siempre hay los eventos los eventos y ese o más creo que un poco más porque hay veces que la gente le gusta hay turistas yo por ejemplo ahorita que viene Semana Santa que hacen los creo que somos el único pueblo en todo que empezaron a hacer creo que cuando hacen las alfombras y todo tú ves que viene gente hace ese ¿has hecho alfombra alguna vez? si ha hecho con su mamá de beat con su mamá de beat se llama alfombras nosotros en la esquina enfrente de su casa si enfrente de la casa es algo que nunca he hecho me avergüenzo pero nunca he hecho siempre digo el otro año lo voy a hacer lo voy a hacer pero siento que es algo bonito para hacerlo si es algo bonito trabajo pero está bonito más eventos para hacer promote el Benke la cultura porque ves que vienen turistas y no no hay tanto si de una vez oh Benke y alcalde como nosotros somos un pueblo fronterizo debían de hacer algo para retener un poco de turistas un poco si los eventos casi como vienen turistas son como Semana Santa o la feria en julio pero no quisiera un poquito más para que se pongan así y para ti voy yo que quisiera cambiar yo quisiera que la plebe se haga en su business la vecina no sigue si porque es lo único hay dos cosas que yo como yo que trabajo fuera del Benke todo el mundo dice en el Benke no se puede porque hay mucho chisme y te duerme porque mi pobre Benke es bonito pero tenemos esa ese reconocimiento por ese te da coraje y le ponen alas y de todo otra extra gente ve que chismosa yo por ojos no ando viendo si el que hace hace el que no hace no hace cada quien con su vida pero siento ahí un poco es la ignorancia también tal vez con el tiempo cambie como dicen pueblo chico infierno grande quien sabe bueno bueno carnales y llegamos al segmento del show así como ustedes están heavy en el rap conocen un chingo de raperos y todo dame tus top 5 MCs bello no 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 voy a decir que tengo cinco raperos o mis favoritos no mis top favorite five Sino que Voy a decir que son a los que pues Mi respeto por lo que Por lo que he visto, ¿no? Porque todos son chingones Sí, ya he visto esos hip hop shows Sí, sí, bueno Pero Mi respeto a Rava Porque él es el legendario, ¿no? Él es el inmortal Él es el Tupac del Benke No, sí Y no voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Solo estos 5 que yo puedo decir mi respeto No particular order Así que Rava Está pues Wimpas, ¿no? Por su trayectoria y todo lo que ha hecho Igual una leyenda Aquí en el Benke Mi respeto es al Anónimo Él empezó heavy y le está metiendo ¿No? Así que que no se dé por vencido Que siga Este Calibre Su crew Sí Él es parte de ¿Cómo se llama? Humildes Vagos Bien Locos Company Oh, alright Pues Humildes Vagos es su El grupo Ese es diferente Ese es otro Son otros Ok, ok, ok Ha hecho Hizo unos collabs Con ellos, ¿no? Ok Pero él Ahora Está aparte Bien Locos Company Ok Sería más A lo que yo veo Porque yo sigo a todo mundo Ya, ya, ya Sería él y el caos El caos, ¿no? Sí, sí Y también creo que unos nuevos cuates ahí que también están dándole al rap So Ok Formando su thing ahí Pero Sí Sí Yo ahí estoy contigo El cuate entró heavy Así que Ajá, él Al homie Calibre Big Up Calibre Porque él en el poco tiempo que estuvo en el game Se tiró unos buenos Tenía buena lírica Buen Buen todo, ¿no? Y Falta uno El quinto Diría yo Vaya al flaco Leslie Vaya porque Pues Por lo que es, ¿no? Sí Por lo que ha hecho Así que Por lo que sigue haciendo Sí, a huevo Órale Buena hora Son los cinco que digo yo Vaya y respeto Es como digo Andy Pues Raba Man Está Wimpas Eh Cuate que llegaba ahí con Raba Bolo G Oh, guay Se tira Bolo G Freestyle Bueno con Freestyle, sí El anónimo igual Como dice él O sea, siempre ha estado ahí Ya ha tirado Pues Tú sabes todos Cuando comenzás No Pero ahorita ya Entre más Mejoras Y ese Y La calibre Que Lo Sí, sí Lo llevé Lo busqué Dice Busqué al artista Busqué El diamante Sí Yeah Humildes Humildes Tienen sus Sus tracks Yeah Están al día Sí Y Y Pues Los otros Lil Meme Que también Aunque Aunque Siempre está ahí Aunque no Tuvo Varios tracks On release Que se hicieron On release Pero Sí es Tirada Como te digo Con lo que hizo Con lo que hizo Pero yo siento que Él tuvo Clásico Vive y deja vivir Esa canción es Inmortalizada Sí, sí Como las de Rava Navegando Y La vida Que Güey Sí Son Clásicos ¿No? Hasta con las que hizo Comercial de Pepsi Y todas las de Pepsi Yo creo que Todo lo que tocaba Era Classics Güey Eso nunca Escuché ¿No? Y ese saber Qué onda De la Pepsi En la radio O sea A ver Ya no lo tocan Pero sí Sí tenía Tenía algo De Estaba pegando Pepsi Aquí Me acuerdo Sí Lamentablemente No la hizo Sí Sí Pues gracias Por compartir Canales Y pues aquí Llegando ya Al final Del podcast No sé si Un último mensaje Que le quieran Dar a la plebe Ahí Ahí pues A toda esa plebe Que está empezando Porque veo Los episodes Y Y los ciphers Que has hecho Y veo que hay Bastante plebe Que viene subiendo Nueva A todos los Los nuevos De la nueva generación Que Que le den Al principio La gente Les va a ver Y va a decir No ¿Qué hacen? Están locos Sí Pero no se den No se den A nosotros nos tomó Como 6, 7 años Para que Nosotros digamos Pues Güey Ya sentimos Que estamos en algo ¿No? Así que al principio Pues va a ser duro Pero no se den por vencidos Va a llegar el tiempo Que van a decir Ya si vale la pena Que lo que estamos haciendo Si te gusta Como No 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 lo dejes Es algo que Como dice Speed Con el tiempo Vas a llegar Vas a llegar Al prime De la carrera Que tú quieres Sí, sí, sí Un advice Voy a dar Dale Para toda esa misma plebe Porque cuando nosotros empezamos Nosotros empezamos Con Gangster rap Sí Un solo Una sola violencia Violencia Que Yo creo que Esa misma Tipo de música Ustedes están roleando Con Al Pacino Los Zetas Y nada Que Y Ese tipo de música Nos Consiguió Ese Que la gente Nos vea Con mal ojo Así que Después fuimos cambiando Sí, saquen Saquen radio friendly music Que se toquen a radio Que puedan subir A su social media Que la gente le guste Y así más rápido Sí, pero Van para arriba, ¿no? No es para decir Que vas a cambiar Tu estilo, ¿verdad? Sí, sí O volverte Balbón y No, no, no El mismo estilo Pero No tan No tan así Topics en general Busquen otros tipos De Topics Para 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 Cuando sigamos Comenzamos Que te voy a Matar Sí, machete Te va a torturar Y juega La máquina No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Después fuimos Se aburre de solo escuchar eso Después fuimos cambiando Pero con el mismo estilo Sí, el mismo estilo Con diferentes tópicos Como adicto Adicto La canción Adicto Oigan Y estamos hablando De que estamos adictos A la música Sí A todo el movimiento, ¿no? Así que Hay que buscar Tipos de formas De hacer la música Sin que la gente Te vea con mal ojo Exacto Así que Bueno Yo solo quería decir Gracias a todos Los que siempre nos han apoyado Y siempre han escuchado El Ave y Pura Sangre Aquí estamos Sí Todo el tiempo Gracias por todo el apoyo Que nos dieron Cuando estuvimos ahí Los que compraron el álbum Los que nos ayudaron Hicieron sponsor Con finanzas Para poder sacar Todos esos Los álbums Y todo lo que teníamos que hacer ¿No? Muchas gracias Ni trabajaban Sí No éramos vagos ahí Pelos de tiempo Sí Los que siguen Escuchando la música Sí Gracias a ustedes Y pues otro Big up a A Beats Es el mejor productor De Belice Del make De todo Belice Hay que ponerle Si no fuera por él No iban a sacar El app Big up para la familia También Toda la plebe Que estamos ahí Cooks Billy Cooking Calibre Digo cabrón Wichito Toda la plebe Wichito Así que ahí estamos Ya se las saben Manas Se los dijo Del app Gracias a todos Por estar viéndonos Escuchándonos Como sea Estén pendientes Voy a dejar los links A todos Todos los links A YouTube De la música Del app Sigan apoyándose Les aprecia Corazón We're out Yo Gracias Desai Big up Digo Digo Gracias.